Estamos acá en el Embalse, en la fiesta de la primavera, sobre la playa de Maldonado, sobre el lago de Embalse y la verdad que estamos muy contentos por la cantidad de chicos que han venido. La fiesta de la primavera comienza hace varios años, ya es una marca registrada, donde cada vez fue creciendo más y este año ya nos dieron como, con un decreto de Daniel Scioli desde el Ministerio de Turismo, para que sea de interés de turismo a nivel nacional, o sea que creemos que, con las expectativas que tenemos, que vamos a hacer la fiesta más grande del interior del país. Nosotros este año esperamos un 40% más de chicos, calculamos superar los 120.000 jóvenes este año, por eso hemos tenido que hacer el centro peatonal de Embalse, hoy y mañana, y al margen de eso hemos ampliado el tema del estacionamiento, armando más puestos de comida, de hidratación, y trabajando en conjunto con las distintas instituciones de Embalse, de la provincia de Córdoba, y con las instituciones de seguridad también. El evento es uno de los más top de la Argentina, por eso los chicos, los jóvenes lo eligen, lo eligen la familia también, porque al frente tienen los padres para comer, para tomar algo y estar cerca de sus hijos. Y al margen de eso, por los artistas que traemos, porque realmente son muy importantes, como Valentino Merlo, como el Grupo Mía, o sea que, y los dice ahí de renombre. Pero al margen de eso, el lugar, la costanera, el sol, la playa, las plantas, y la tensión, fíjense en ustedes, el despliegue que hay hoy desde acá de Embalse, que es muy importante para todo el centro de Argentina.